Siempre dije que les iba a hablar con la verdad. Y la verdad es que en la Argentina o sos parte del problema o sos parte de la solución. En 2015 juntos decidimos cambiar y enfocarnos en ser parte de la solución para poder resolver esos problemas que arrastramos hace más de 70 años. Pasó lo mismo en Boca y pasó lo mismo en la ciudad. Y como lo logramos en Boca y en la ciudad, ahora lo vamos a lograr también. Empieza una nueva etapa donde vamos a poner el foco en aliviar tu día a día. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, cuidar tu sueldo. Por eso te pido, por favor, que nos acompañes con tu voto. El futuro nos necesita juntos.